Los cocodrilos pueden caminar bajo el agua. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar cómo hacer esta blusa. Es muy fácil y rápido de hacer, así que si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Ah, y si no estás suscrito, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Esta es la blusa que vamos a transformar. Como ven, es súper aburrida. Ya me la puse muchas veces y ya no, jamás me la pongo. Así que vamos a hacerla bonita. Lo primero que vas a hacer es ver qué tan larga o corta quieres tu blusa. Yo aquí tengo un crop top que me encanta lo largo, así que voy a hacer esta blusa del mismo tamaño y voy a dejar unos 2 o 3 centímetros abajito. Ahora vas a trabajar al reverso de tu camisa y como me queda un poquito grande, quiero que me quede más apretadita, así que lo que hice fue coser los lados, como pueden ver aquí. Corté las orillitas y después las cosí. Después voy a recortar unas tiritas. Estas van a ser las tiritas que van enfrente. Más o menos miden como 3 centímetros y voy a necesitar dos de esas. Lo largo tú puedes hacerlo tan largo o tan corto como quieras. Yo las hice aproximadamente como de, creo que son como 35 centímetros más o menos. Las vas a coser de los lados y después las vas a voltear. Utiliza un alfiler para que el proceso sea mucho más fácil. Y vas a hacer esto por las dos tiritas. Después voy a recortar un rectángulo. La medida de lo ancho no importa mucho, pero si quieren saber son aproximadamente como 5 centímetros y la vamos a poner aquí arribita de la blusa. Como pueden ver aquí, lo largo es el mismo largo de tu blusa, del pecho hasta la orillita. Lo pueden dejar así o lo pueden voltear para que se vea más uniforme en tu blusa. Lo que voy a hacer aquí es coser en medio y dejar las orillitas libres. Aquí pueden ver cómo dejé ese espacio libre. Y después lo que hice fue hacer otras dos costuras. Así que en total van a ser tres costuras a lo largo. Y adentro van a quedar como dos huequitos para que puedas pasar esas dos tiritas que hicimos hace ratito. Y como pueden ver aquí, aquí utilizando el alfiler estoy metiendo la tirita por el primer tubo, por decirle así. Y voy a hacer lo mismo por el otro lado. Chicos, este DIY se ve difícil, pero realmente es la cosa más sencilla del mundo. Si no tienes máquina, puedes coser a mano. Y después lo que hice aquí fue solamente hacerle un nudito para que no se me saliera. Y después voy a jalar para verificar de que me quede como yo quiero. Después voy a dejar esas tiritas en la pura orillita, como pueden ver aquí. Así que jala, jale con cuidado. Y después lo que hice fue coser aquí. Aquí me dito. Ya que cosí, voy a recortar estos dos piquitos, palitos que sobresalen, o pedazos de tela más bien. Y después lo que voy a hacer es la bastilla. Así que voy a doblarlo una vez y después otra vez. Lo coses, chicos, y eso es todo lo que tienes que hacer. Realmente es súper sencillo y vean lo divino que se ve. Y lo pueden usar de diferentes maneras. Pueden hacerlo tipo brasier, una blusita súper chiquita o un poquito más larga. Ahorita van a ver. Solamente necesitas jalar poquito, hacerle un moñito y es todo. Y vean qué chulo quedó este DIY. Me súper encantó. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide suscribirse y ver estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Chau.